Yeah, yeah, oh yeah, mírenla, mírenla pasar, yeah Ella es mi nena, va caminando y yo Nadie la puede dejar que ve, llegala Oh yeah, mírenla, mi nena pasar Tenía meses encerrado y salí, aleluya Mis compas en el bar ya están haciendo su bulla Y yo estaba aburrido como el trap suyo que arrulla Con esa vocecita que hacen como pinche Yuya Me subí al carro y fui directo para el barrio Recogí a mi compa que traía aspecto funerario Y dije, ¿qué pasó? Y digo, sin comentario Nada extraordinario, te tengo una amiga que te quite lo ermitaño Porque sinceramente ella es justo y necesario Entré al bar para ver a mi cita Pero un lado de ella estaba una más bonita Parecía modelo de esas del Instagram Le di mi corazón con dos toques a la pantalla y me hice su fan Trae una camiseta desde el de Wuttegán No sabe quiénes son, pero se ve espectacular Y dije, hola mi amor, ¿cómo estás? Mira a quién llegó, el Bruno Mars del rap ¿Por qué estás tan sola? Brillas entre las bolas y esto fuera el mar Tus curvas serían las olas, dime sí o no Traes teléfono, me das tu Whatsapp Y ella dijo no Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Soy el chingao Catrín, siempre fresco bien clean Un moderno pachuco, mi hija el más bailarín Yo no estoy enamorado de cuatro babies Cuatro babies están enamoradas de mí A tu pretendiente llámelo conmigo Y harín usarás después de escucharme a mí Pues tú nunca se quiebra hasta bajo la cadera Ya no te pongas fiera que ya tienes quien te quiera A jugar, conmigo no va a poder a jugar Cuando vaya regrese a jugar Conmigo no va a poder a jugar Cuando vaya regrese Camina firme y suave sus tacones hacen clac clac La envidiosa la mira y sus dientes hacen clac clac Con la boca abierta el hombre aplaude haciendo clap clap Déjame lucirme, dj, fome rap trap Ya, viendo la ocasión, darme de valor Me acerqué a su oído y dije, bailas corazón Y dijo, claro que no, a mí me gusta el reggaetón Reggaetón, da fuck Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Fue un fenómeno, tú eres fenómeno Oh yeah, miren a mi nena pasar Así las cosas de este lado Hey Mauricio, dile Te sientes muy segura de ti misma, verdad? Siempre ha sido la más presumida de todas las vidas Mucho esconde para mostrar a la lechuga Oh yeah, miren a mi nena pasar Porque me crees superior a los hombres Están muy equivocadas, los hombres son superiores a ustedes en todo Yeah, yeah, sheca, sheca, sheca Mamacita, 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 mamacita